La obesidad es un problema de salud crónico, pandémico y complejo que acorta la esperanza de vida y genera gran morbilidad. De allí la importancia de realizar tratamientos integrales para bajar de peso que impliquen cambios profundos en el estilo de vida de la persona con sobrepeso y su entorno. Aquí nos manejamos con un enfoque integrativo, esto lo llamo el enfoque bio-psico-emocional. No es solo una cuestión de dar una dieta a un paciente que viene con una patología, sino abordar más los aspectos que tienen que ver con esta generación del problema con obesidad. La obesidad hoy se habla de que es una enfermedad, pero en realidad acá la entendemos como un resultado y una respuesta a un factor genético que se tiene que adaptar en un entorno específico. Esa adaptación al entorno es lo que condiciona el sobrepeso. El gen se puede o no expresar. Entonces, lo que hacemos aquí, lo que hago principalmente yo, es abordar varios aspectos. A nivel de lo que es la alimentación, me manejo con un tipo de alimentación diferente a lo que por ahí uno conoce de las típicas dietas. Esta alimentación, que está basada en el índice glucémico, no hay que contar ni pesar alimentos ni medir calorías, tiene el beneficio de que logra resultados más mejores, que se baja de peso más fácil y además la ansiedad y el hambre se disminuye mucho. Hay alimentos, yo lo llamo la alimentación inteligente, que producen que se baje de peso fácil y que se te vayan la ansiedad y el hambre. Por otro lado, no solamente es una cuestión de dar la dieta, sino aprovechar el tiempo que dura el descenso de peso para ir generando cambios en la conducta del paciente. Esto del enfoque bio-psico-emocional es justamente darle las herramientas necesarias a esta persona para que cambie ese vínculo con la comida, para que vaya transformando sus hábitos. Porque si no se trabaja sobre eso, no tiene sentido más de uno sabrá que ha hecho dieta y después vuelven a subir de peso. Entonces, lo que hacemos aquí es aprovechar cuando se baja de peso sin hambre ni ansiedad, ahí es cuando el cerebro está receptivo y podemos intervenir en nuestra cognición para generar estos cambios. Hay muchas herramientas, desde lo que es la PNL, que la vamos aplicando, desde lo que es el tratamiento cognitivo-conductual también. Entonces, el paciente adquiere más protagonismo en su cambio, va incorporando herramientas, porque la clave realmente de todo esto es poder integrar una nueva forma de vida y ir generando esos cambios del liderazgo emocional que también se les van indicando y guiándola al paciente. Este tipo de alimentación, que no es nada raro, son alimentos naturales sanos. Producen mayor lucidez, más energía, uno se siente mucho más desintoxicado, el cuerpo empieza a funcionar mejor. Entonces, este beneficio, a su vez que no te cuesta tanto esfuerzo, simplemente tenés que estar atento y también ser consciente que tenés que estar dispuesto a dejar hábitos y conductas nocivas, que más de una vez por ahí eso es lo que cuesta y eso es lo que se va trabajando en el tratamiento, que no es solo venir a pesarse, es aprovechar el tiempo que viene el paciente para ir entrenando las conductas e ir desvinculándose, como digo bien, de la comida. El tratamiento no es solo bajar, es llegar al mantenimiento, en el mantenimiento son seis meses, donde se va controlando que no son cada dos meses los controles, se controla que no aumente de peso e ir generando y detectando las fallas por si las hay para ir corrigiéndolas. Y si se superó todo eso, con todas las herramientas que se le van a ir dando, ya se les da la alta. Es un proceso de adaptación donde el tiempo es un factor necesario y clave y justamente es como el paciente se inserta nuevamente en un entorno adictivo, porque estamos en un mundo que engorda.